Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este canal, un canal para universitarios. He estado viendo sus mensajes, he visto que en algunos comentarios de algunos videos, voy a mostrar aquí un poco de los comentarios. He visto que hay algunas personas que se quejan principalmente porque intercambio lo que estoy viendo en la pantalla junto con mi cara. Y he visto que esto causa alguna incomodidad. Ustedes lo que quieren es ver directamente lo que se está haciendo en la computadora y no propiamente la persona explicando, ¿cierto? Por lo tanto, este canal está hecho para que ustedes aprendan, no está hecho para crear fama o algún tipo de reconocimiento en la persona que hace los videos. Así que voy a comenzar a hacer videos sin aparecer directamente en la pantalla. Vamos a ver qué tal les van a este tipo de videos. Ha sido un poco frecuente este tipo de comentarios, así que voy a intentar hacer este tipo de videos así más por detrás. Y la intención con este video es ver las citas con los coordinadores. Existen muchos casos de estos en donde tenemos un libro que no necesariamente tiene un autor, sino que tiene una coordinación. Esto significa que hubo un grupo de personas que estuvo encargado de un proyecto, en un caso de un proyecto de investigación, como podemos ver aquí en este libro de aquí. Este libro tuvo un proyecto de investigación que se llamó Papit, y este es el número que lo identifica, con el objetivo de investigar este tema. Y esta señora, Lina Escalona Ríos, fue la coordinadora también de este proyecto. Hay muchas dudas sobre cómo se coloca esto, porque nosotros lo que estamos haciendo es citando un capítulo, utilizando un capítulo de los muchos que hay aquí. Y no necesariamente coincide, porque podríamos tener, por ejemplo, aquí Lina Escalona Ríos, como coordinadora. Pero imaginemos que nosotros estamos utilizando este capítulo de aquí, Bosquejo Histórico de las Escuelas de Bibliotecología en América del Sur. Y no tenemos a Lina Escalona Ríos como la persona que es autora. Por lo tanto, ahí lo que tendríamos que hacer es verificar en el manual, nosotros, lo que el manual dice es que nosotros cuando estamos utilizando un capítulo de un libro, lo que tenemos que hacer es citar a la persona que escribe ese capítulo, pero en la referencia lo que se colocaría es los nombres de los autores, el título del capítulo, y después se pondría en tal libro que pertenece a Lina Escalona Ríos como coordinadora, y el título de la obra en general. Vamos a hacer un ejemplo en Google Drive para ver cómo se ve esto. Claro que en este video yo estoy asumiendo que todos tienen instalado Sotero en sus computadores. Si no tienen instalado Sotero, les dejo por aquí arriba un video sobre qué es Sotero y cómo se instala Sotero. Así que vamos a trabajar nuestra obra. Yo lo que voy a hacer es abrir Sotero, el Sotero que tengo instalado en mi computadora. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer todo el proceso, vamos a registrar una nueva obra. Nosotros podríamos hacerlo automáticamente, pero aquí para que les quede mucho más claro. Va a ser mucho más didáctico, creo yo. Vamos a ir a buscar, vamos a darle clic aquí en el más. Aquí está, sección del libro. Aquí yo lo tengo en portugués, pero les aparecería como capítulo del libro, creo yo, en español. Aquí nos crea una nueva entrada, vacía. Voy a apagar la otra que hice porque no sirve para nada. Ok, y ya tenemos aquí una entrada libre, una entrada sin nada, completamente vacía. Vemos que existen varias cosas, no es necesario rellenar todo, apenas es necesario llenar los elementos más importantes. ¿Y cómo sé cuáles son los elementos importantes? Si yo me voy a mi manual, yo tengo varios aquí. Tengo el manual completo, tengo resúmenes, tengo algunos cursos que he hecho de APA séptima edición. Voy a abrir, creo que este tiene, es bastante simple. Si quieren se los voy a dejar aquí abajo. Este lo saqué de un curso del Instituto, no, del Centro de Escritura Javeriano. Es un curso de APA séptima edición. Yo también tengo pensado hacer mi propio curso de APA séptima edición, a mi forma, a mi manera. Es bastante simple, es bien didáctico. Hay algunas cosas aquí a nivel de edición y de belleza estética que podría mejorar el curso, desde mi perspectiva. Pero el curso es bastante bueno, se los recomiendo. Incluso se los voy a dejar abajo en la cajita de comentarios para que lo vayan a revisar. Y vamos a ver aquí los elementos de las referencias para un capítulo de un libro. Está en la página 22. Como podemos ver aquí, los elementos más importantes es el autor, la fecha, el título, la fuente. La fuente con fuente a veces está refiriendo al link de la revista, etc. Tanto esta fuente es un poco dudoso, de dónde lo podemos encontrar o de qué es exactamente. Pero tenemos aquí los más importantes, el autor, la fecha, el título. Y podemos ver aquí un ejemplo de un libro súper común. Tenemos aquí el título, el autor, tenemos el año, tenemos el título de nuestro documento, la editora. En este caso, ediciones morata, que se refiere a la fuente. Vamos a buscar aquí capítulo de un libro. Aquí tenemos el libro completo. Y aquí también podríamos tener dos vertientes. Podríamos tener un libro versión impresa. O podríamos tener un libro en versión electrónica. En principio eso no nos vamos a preocupar, porque si nosotros tenemos el link, simplemente sería una cuestión de introducirlo en el sotero. Y él va a hacerlo todo manualmente, porque identifica que es un libro electrónico. Por eso es bien importante utilizar los gestores, porque nos facilitan mucho el proceso. Aquí podemos ver que está el capítulo de un libro. Y dice así, se hace referencia a un capítulo de un libro cuando el libro cuenta con un editor y los capítulos han sido escritos por distintos autores. En este caso, el editor equivale al coordinador. Por lo tanto, ya tendríamos medio camino resuelto. Porque en sotero, como podemos ver aquí, en el autor, tenemos autor, autor del libro, colaborador, editor, editor de la serie y traductor. Por lo tanto, editor equivaldría a coordinador, porque sotero nos va a hacer todo el trabajo de colocarlo como editor. Así que vamos a comenzar a colocar los datos más importantes aquí dentro de nuestro contentor, de nuestra referencia. Vamos a comenzar. Aquí esto es muy bueno cuando los libros nos muestran una tablita más o menos así. Para los bibliotecólogos es bien importante esta cosita de aquí, porque nos permite clasificar el libro de una forma mucho más fácil. Este es el sistema de clasificación del Congreso, que para ustedes no es propiamente a un tema que les sea brevemente de interés. Pero para los bibliotecarios, bibliotecólogos, que organizan y gestionan la información, es bien importante. Así que voy a comenzar a copiar y cortar y pegar la información. Ok, tenemos el título del libro, la evaluación de la educación. No, aquí vamos a comenzar con la sección, perdón. Aquí el título del libro es aquí abajo. El título de la sección del libro sería el capítulo que yo quiero citar. Aquí puede ser más complejo. Nos podría entrar la duda si lo que colocamos es capítulo 1, la educación bibliotecológica en América Latina o bosquejo histórico de las escuelas de la bibliotecología en América del Sur. Porque yo lo que estoy haciendo es citando este capítulo específico, ¿no? Así que yo lo que voy a hacer es poner este de aquí porque este no tiene un autor. Este es solamente una forma de describir todo lo que está dentro de este capítulo. Es una forma de descripción general. Así que me voy a quedar con bosquejo histórico de las escuelas porque es el que tiene los autores. Si los autores hubiesen escrito todo este capítulo y esto de aquí fueran subcapítulos sin autores solamente colocaría este de aquí. Pero no, en este caso yo quiero este de aquí porque fue escrito por estas personas de aquí. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner entonces nuestro primer autor que sería Munera Torres. Munera, Munera. Munera Torres. Y aquí sería María Teresa. Cuando queremos colocar otro autor simplemente lo que hacemos es darle clic aquí en el más nos aparece otra segunda línea y aquí sería Giraldo, Giraldo. Ahí está. El resumen no interesa. Las personas a veces nos obsesionamos como que tenemos que llenar todo aquí. Pero no es necesario. No es necesario en lo absoluto el resumen porque no se va a reflejar en nada en la referencia. Así que no nos preocupemos con eso. Ahora nos va a faltar poner aquí el editor. Vamos a ponerlo. Escalona Ríos. Lina. Vamos a poner la editora porque es una parte que es importante como vimos en nuestro documento. Apellido editorial. Aquí está. En este caso es el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Vamos a ponerlo. Si yo quisiera colocar como está aquí la universidad también lo podría hacer. Simplemente lo separaría con una coma UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y lo dejaría así. Ahora, otro punto importante es la fecha que la tenemos aquí 2011 y otro punto importante es que cuando nosotros estamos haciendo una sección de un libro esa sección está ubicada dentro del libro general y por tanto está dentro de una parte de las páginas. Como podemos ver aquí en nuestro documento tenemos páginas de tal página a tal página. Por eso lo que vamos a hacer es buscar cuál es la página y me sale que es la 45 por eso vamos a poner 45 un guioncito. Yo diría como esto comienza en la 75 sería la 74 pero como no estoy seguro es mejor verificar. En este caso acaba en la 71 en el caso de ser un documento digital pondríamos aquí la URL en el caso de que fuera un documento digital yo ya perdí el link lo que podría hacer es buscarlo directamente en internet voy a seleccionarlo clic derecho copiar y nos aparece aquí el repositorio de la universidad me parece que es no, es el repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y aquí nos aparece la referencia por lo tanto lo ideal es copiar los identificadores permanentes los identificadores permanentes son estos de aquí por eso lo voy a copiar ok ahora que ya tengo todos los datos más importantes ya sé que lo puedo citar ahora vamos a llevarnos esto imaginemos que aquí lo que yo quiero hacer es citar vamos a poner una cita lo que yo tendría que hacer es ir clicarle aquí a Sotero me va a pedir que inicie mi sesión porque eso está conectado con la sesión Sotero que está online se conecta a través de la cuenta de Google y esto es bien importante porque a veces nos quedamos aquí esperando y parece como que está pensando por lo menos a mí me parece así en mi computadora pero lo que tengo que hacer es ir aquí y veo que me apareció una nueva ventana este es el Sotero con el que estaba trabajando y este es el que me acaba de abrir justo en este momento aquí me permite escoger el sistema de citas con el cual yo estoy trabajando en este caso yo quiero yo puedo escoger entre APA 6th edición APA 7th edición o cualquier otro sistema que exista en el mundo hay mucha una cantidad gigantesca incluso hay más estilos que nosotros podríamos escoger podemos escoger también la lengua en la cual estamos citando hay muchas personas que por obligación por publicar en hay muchas personas que publican en inglés así que aquí podríamos adaptar nuestra cita al idioma en el que estemos escribiendo en mi caso yo estoy escribiendo en portugués lo voy a dejar en portugués y lo voy a dejar en APA 7th edición le voy a dar ok voy a volver a mi documento y no sé si vieron aquí que me apareció una barra roja esa barra roja muchas veces también no aparece de primera yo la tengo que ir a buscar aquí ahí está la barrita roja para que no me quede ahí esperando como tonto sin que no aparezca nada ahora vamos a escribir Lina aquí está ya me está apareciendo Múnera Torres y Giraldo me está apareciendo aquí me están apareciendo los nombres de los autores del capítulo lo selecciono y imaginemos que es una que es una cita textual yo le pondría aquí la página por ejemplo voy a poner la que es la 56 no sé una página cualquiera dentro del rango que establecimos claro vamos a darle enter y aquí ya me aparecería mi cita ahora cuando yo quiera hacer mi lista de referencias al final de mi obra Sotero lo que hace es extraer todos los datos que nosotros pusimos en nuestro gestor o sea aquí yo ya no sé ya no necesito de preocuparme por escribirla puntito 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 revisar todos los manuales etcétera porque Sotero ya lo hace de forma automática aquí arriba y le pondría agregar o editar bibliografía esto lo que va a hacer me va a generar la bibliografía y como vemos aquí tenemos los nombres de los autores tenemos el año tenemos el título de nuestro capítulo y nos coloca esto como es en portugués coloca en pero en español sería en el escalón arriba que es la coordinadora en este caso se considera en APA7 como la editora tenemos el título de la obra el título del capítulo y las páginas exactas donde se encuentra este capítulo después tendríamos los datos que colocamos la universidad el centro y la url donde se puede recuperar el material así de fácil y de simple es realizar este tipo de citas no es no es necesario conocer toda la normativa simplemente lo que hay que saber es cómo consultarla les dejo abajo el link del curso donde descargué este manual en serio que es muy bueno y es bien útil yo en algún futuro cuando tenga algún tiempo cuando tenga más tiempo ahora con la maestría y con el trabajo no da pero me gustaría también hacer un curso de APA7 edición y de otro tipo de manuales donde explique e identifique los diferentes tipos de citas cómo utilizar los gestores cómo utilizar cómo hacer este tipo de citaciones utilizando los gestores bibliográficos etc son bien útiles son bien bien fáciles de utilizar lo único hay que saber la lógica que está por detrás y la lógica que está por detrás la única forma de entenderlo es conociendo los manuales bueno hasta aquí dejo el video muchas gracias por verlo déjenme sus dudas para futuros videos y no se olviden de leer y de estudiar mucho nos vemos bye un saludo un saludo